Hola amigos de Animalia, yo soy Jesús Carranza y en esta ocasión acudimos al Centro Ecológico del Estado de Sonora con nuestro amigo Gerardo Acosta, quien nos va a hablar sobre un reptil muy conocido de la región. Si quieres saber cuál es, acompáñanos. Un reptil que es muy originario de aquí de la región, de cual tiene algunos mitos, uno de tantos es que escupe, que corre a más de 100 kilómetros por hora, que mata liebres en el aire y cosas de ese tipo. Vamos a hablar del monstruo de gila. Llega desde Arizona hasta parte del estado de Sonora. Este animal es muy peculiar porque no existe en otra parte del mundo más que aquí. Tienen una facultad de que abajo de su piel, que nosotros observamos, tiene una manera que se llaman osteodernos. Los osteodernos son una pequeña capa de puro hueso que está protegiendo al animal. Veneno tiene veneno, es un veneno que es neurotóxico, perdón, neurotóxico, afecta al sistema nervioso, pero este animal para que llegue a afectar tiene que durar mucho tiempo mordiendo. Si llega a pasar accidentes, si hay muy escasos, escasísimos, y uno de ellos es porque se manipula estos tipos de animales. Aquí está la glándula de veneno, como les comentaba. No está en la parte delantera, que lo tienen por lo regular las serpientes como las cascabeles. No hay un antídoto, vamos a decirlo, para este tipo de mordidas, por lo mismo de que no es un animal tan problemático como para el sector salud. Estamos hablando de un animal de estos que oscila hasta los 40 centímetros. La coloración varía, de acuerdo, desde un color muy anaranjado hasta un color rosita. Nosotros nos encontramos con un animal de este tipo, hablando del heloderma, no hay que hacer nada más que hacerte a unos metros alrededor de él, de un metro y medio, dos metros, para poder... El animal no te va a venir a buscar, lo único que va a hacer es abrir el hocico y bufar para avisarte que no eres de su grado y no quiere que lo toques. Pero no son animales agresivos que van y te van a buscar, que te van y te va a ir a morder. En caso que un animal de estos te llegue a morder, lo que puedes usar es una de ellas es usar un... Primero no debes de jalar. El animal, si las cuatro patas no están en el aire, se siente inseguro y de la única manera que se va a poder agarrar es de la boca. Entonces, la otra opción es usar un desarmador, girar lentamente a 90 grados para abrir el hocico del heloderma. O la otra que nosotros hemos usado es echar alcohol. Echar alcohol directo y eso hace que el animal abra automáticamente la mandíbula y dejarlo ir, exactamente. Observarlo, si podemos observarlo, si lo podemos apreciar, porque no hay, lo que os comentaba, no hay estos animales en otra parte del mundo más que afortunadamente aquí. Entonces tenemos que aprovechar que tenemos aún de estos, estos animales están en estatus de protección. Hay que tener cuidado en ello. Profepa se encarga de sobre las multas que se hacen de estos animales, que se maltratan y les hacen daño por mitos o por circunstancias ajenas. Para unos es un animal muy feo, pero la verdad para mí es un estandarte de aquí de la región. Pocos tenemos el privilegio en el mundo de tocar un animal de estos, de observar un animal de estos. Muy interesante la información que acabamos de aprender y los invitamos a conservar esta especie. Y bueno amigos de Animalia, esto fue todo por hoy. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales y consultar nuestra edición impresa. Hasta la próxima.